Bienvenidos a Android, bienvenidos a MadPatch Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que en apenas 2-3 minutos vais a poder descubrir una gran variedad de juegos que os servirán para matar esos tiempos muertos, esos tiempos en los que no tenéis nada que hacer ya que al estar en verano esto sucede con gran abundancia Así que por lo tanto no me detengo más y vamos con los juegos Música Empecemos con uno de los platos fuertes por la sencillez y la calidad y limpieza de su interfaz, del software Es Bones in Ball Bones in Ball es un juego bastante interactivo, sencillo y sin ninguna complicación Simplemente tendremos que darle a Tuff to Bones que es para que salte Si pinchamos en la pantalla comenzará a saltar por efectos de la gravedad y si le dejamos saltará donde ella quiera sin que nosotros interfiramos en su trayectoria Continuemos con Capitan Rocket Este es el juego más complicado que vais a ver en este Top Juegos ya que para conseguir lograr puntuación tendremos que mover iniciando y pinchando en uno de los extremos para avanzar hacia adelante o hacia atrás como veis pero no nos cuentan los puntos según los cuetes que vayamos saltando sino la distancia que recorremos ¿A qué me explico? Como veis aquí voy a saltar en dos cohetes Esperar a que lo consiga Voy a saltar en dos cohetes No me cuenta en ningún punto porque no he recorrido en ningún metro ya que aquí nos efectuó únicamente los metros recorridos Ahora vamos a intentar recorrer algo más metros para que veáis que es lo que sí que nos cuenta ¿Veis? 6, 7 y ya nos hemos muerto y nos aparece la publicidad Como veis es algo muy complicado que espero que me pongan en sus comentarios hasta que récord habéis podido llegar a vosotros porque yo únicamente me quedo en el 12 A distinción de los juegos anteriores este llamado Jelly Jump obtiene y tiene unos grandísimos gráficos aunque el estilo de juego sea igualable a los demás por su sencillez ya que simplemente tenemos una gelatina y tendremos que pinchar para ir saltando los bloques parece bastante sencillo no creéis pero no porque se te junta ahí y luego pues no puedes hacer nada y mueres sin tener capacidad de hacer nada como veis poco a poco vais saltando y si conseguimos como veis esa pequeña manchita conseguiríamos aquí una serie de bonificaciones que posteriormente si nos vamos aquí a home nos aparecerá aquí un esto que es un interrogante ¿qué es esto? es un lock un lock que es para desbloquear cuando lleguemos a 200 gelatinas gotas de gelatina o como lo queráis llamar conseguimos desbloquear una gelatina de otro color o incluso de otra forma, etc. un juego muy recomendable para esos momentos en los que no tienes nada que hacer y por lo tanto intentar pasarlo sin que os muráis mi récord está en 17 pero como os he mencionado anteriormente a estar grabando es complicado llegar a algo más y bueno si hasta aquí ha llegado el fin del vídeo si te ha gustado me encantaría que me dejas un like ya que ese esfuerzo de grabar planos de grabar con un buen audio de editarlo, de poner los textitos pues todo eso tiene un gran trabajo y por lo tanto lo único que os pido es que me dejéis un like y que lo compartáis a ver si llegamos a los textitos likes ¿creéis que es posible? confío en vosotros soy Matex y nos vemos en un próximo vídeo ah, todos los links en la descripción todos, 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 todos ¡pua!